¿Qué más mi gente? Yo soy Alothin para Alothin TV y hoy les traigo una nueva reseña de algo muy chévere salió casi hace un mes, seguro ya saben por el título que es sin más anticipo y sin más chachara una caja Jordan Fly si ya no reconocen el color S son unos Jordan 4, LS, el LS quiere decir Lifestyle estos son los Black Tech Grey Black o sea los conocidos como Oreo estos salieron, el día que salieron los puede comprar en Potlacker los pagué con tarjeta de crédito colombiana en Potlacker y los envié a la casa de mi mamá en Estados Unidos como pudieron ver en el desempacado en el que llegó voy a poner el link por acá para que lo vean si no lo han visto y bueno esas bellezas estos son estos son de la serie de remasterizados Jordan trató de hacerlos lo más posible con el cuero de antes de mejor calidad estos vienen en cuero acá como pueden ver no tienen malla están en el de cuero pues como pueden ver el color es todo negro y tiene el cement print en la media suela y en las alitas también estas alitas yo la siento un poquito más suavecita que en otros Jordan voy a sacar aquí otros que tengo acá bien viejitos están sucios como pueden ver la diferencia está la malla estos no tienen malla estos son dos cueros por eso se le llaman los LS que es el estilo de vida Lifestyle estos son ya originales pues de color si la siento un poquito más delgadita o más delicadita un poquito nada más quien sabe por qué será para ahorrar costos no sé pero el zapato es excelente super cómodo como ya saben los cuatro son de los favoritos míos y de mucha gente estos originalmente salieron en el 99 ese fue el año que salieron este modelo el original obviamente de los Jordan 4 salieron en el 89 ese fue el año que salió el primer modelo de los Jordan 4 y este no fue pues original de la época pero salió en el 99 y no volvió a salir este salió junto también a los Colombia los blancos con azul que ya les mostré por acá para que lo vean y en la serie de remasterizados también salieron ese cuero es mucho mejor que los otros Jordan como ya pueden ver el tallaje es igual que los Jordan super chulo sabes pues si 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 usas una talla esa es tu talla en este yo soy 11 y medio y me quedan perfectos con cuestión a lo remasterizado el cuero si es mejor aquí estoy viendo pues un poquito de pintura que si me alcanza a ver eso lo he usado dos veces pero es una cosa que uno debe tener pues si le usan los cuatro este es el modelo que hay que tener y bueno mi gente díganme si los tienen si los alcanzaron a comprar es una pequeña reseñita de este modelo obviamente el precio el precio fue en 190 sin impuestos y sin envío yo creo que por eso se demoró un poquito en agotarse y lo pude comprar es más yo pues no traté de comprarlos inmediatamente simplemente me metí mucho más tarde que en el día y todavía estaban disponibles entonces aproveché que yo pensé que iba a ser muy difícil pero creo que con la nueva serie de remasterizados mucha gente no lo está comprando inmediatamente por el precio es que le subieron el precio cuando le subieron la calidad del cuero obviamente pues es lógico pero mi gente díganme que piensan que les parece este modelo obviamente ya está agotado lo pueden conseguir pues en el mercado de reventa en tiendas como Flight Club y aquí lo tiene mi gente Jordan4Orio gente si no se ha suscrito suscrita al canal para que te lleguen todos estos videos a tu correo y estés enterado antes de todo el mundo y síguenos en todas las redes sociales obviamente en Instagram y en Twitter poseo cosas distintas en Instagram pueden ver antes todo lo que me va llegando todo lo que voy poniendo y en Twitter estoy soltando links de promociones de distintas tiendas entonces pueden estar ahí pendientes voy a poner los links aquí pues para las páginas al guión bajo a theme o a theme tv en cualquier red social estamos así mi gente gracias por su tiempo comparte este video mándaselo a tu sticker favorito para que vean este modelo si no lo tiene mi gente a theme para theme tv